Policía Miranda Martínez Víctor Manuel ¡Presente! Policía Miranda Martínez Víctor Manuel ¡Presente! ¡Apunte! ¡Fuego! Cuando yo lo abordo, le indico que tire el arma, ya que estaba en cunclillas, pero estaba abasteciendo el arma. No hace caso omiso a la indicación, hace tres detonaciones, las cuales no se procede, y es cuando me la balanzo. No le pude disparar porque, te vuelvo a repetir, había mucha gente en el interior atrás de él. ¡Presente! De hecho, la personalidad de él siempre fue no permitir una injusticia, o sea, no permitía que alguien abusara de otra persona. Eso le acabó muchos problemas, pero era su carácter. ¡Presente! 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 Se llevará